Hoy No, no, no es casual Tu computer no da para decirle Que tu placer Es estar atrapada por quien te va a atrapar Es un destino circular Que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad Hoy, hoy, sin querer Enje encerrada por tercera vez Vos, vos, sin dudar Me rompiste la puerta para escapar No, no, no es casual Tu computer no da para decirle Que tu placer Es estar atrapada por quien te va a atrapar Es un destino circular Que gira en el mismo lugar No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad Quiero salir en libertad No tengo ganas de seguir No tengo ganas de seguir Quiero salir en libertad No tengo ganas de seguir No tengo ganas de seguir No tengo ganas de seguir Lo mismo No tengo ganas de seguir Encerrada por groans